Música Siguaraya TV presente hoy en la entrega de los carnes de la patria pero en este momento tenemos una información que a través de la señora Yadira del Consejo Comunal, Manuel Azae, le estará ampliando para ustedes como usuarios y usuarios Buenas tardes Yadira para Siguaraya TV Buenas tardes a todos, mire, la cuestión está en lo de PDVSA Gas que nosotros estamos sufriendo con PDVSA Gas porque ellos dicen que no hay camión, que no hay gas, que no sé qué y nosotros los voceros de Torre y nosotros los del Consejo Comunal somos los que ponemos la cara aquí en el complejo para cancelar el gas, para que ellos nos cancelen el gas entonces ahora ellos duran 3, 4, 5, 6 días sin traer el gas entonces que nos den respuesta, si ellos necesitan nuestra ayuda con un acta que se les pase porque no tienen camión, porque no tienen respuesta, porque no tienen esto que ellos nos lo digan y nosotros lo hacemos, sellamos todo y nosotros lo ayudamos pero si no hablan nosotros no sabemos pero no nos pueden castigar 3, 4 días porque nosotros somos un urbanismo no tenemos gas, la zona 4, la zona 5 no tenemos gas de gas en día y estamos, la 12, la 13, mira, llamamos, llamamos, llamamos al ingeniero llamamos a la oficina, llamamos a todos, fuimos a la oficina y nada de traer el gas entonces que ellos nos den una respuesta viable para nosotros también comprenderlo y también nosotros podemos ayudarlo claro, porque nosotros somos los que ponemos la cara aquí en el complejo yo no, yo tengo en la oficina entonces ellos que nos digan qué es lo que está pasando en realidad ¿por qué no se asesoran con unos abogados? ya que el derecho a los niños, el derecho a las personas de tercera edad no se le puede negar entonces ustedes busquen asesoramiento de un abogado para que vaya hasta allá y hacerle saber que ustedes están representados bueno, sí, es que nosotros, el consejo comunal tiene el poder tiene un poder que le dio el pueblo porque nosotros somos los que transmitimos lo que el pueblo siente y entonces eso es, nosotros estamos diciéndolo el sentimiento del pueblo nosotros se lo hacemos saber a ellos y si ellos, de todas maneras nosotros vamos a pasar un acta por escrito para la oficina para que ellos sepan que nosotros estamos muy molestos con esta situación del gas porque la gente, mire, los niños, los niños pasan mucho trabajo Dios mío, viene el fin de semana y no nos han traído el gas bueno, acá tienen malestar de un consejo comunal y que deben saber las autoridades nacionales de esto en el complejo habitacional y movilidad de Acarigo estado portuguesa, está sin gas y que debe de ser solucionado lo más pronto posible para Ciudad de Freddy Escalona el mundo